El programa de Bien Común Gracias por atender Contanos un poco Vos escribís en el suplemento de arquitectura Del diario Clarín Pero que sería para los vecinos Que están concurriendo a las comunas El consejo consultivo Aquellos que van a la legislatura Los vecinos no están enterados Que es el código urbanístico y edilicio Que nos podés contar De lo que se va a reformar O que el gobierno intenta reformar Claro Hay dos cosas Por un lado La ciudad es de todos Y eso exactamente como ustedes lo anuncian Es un bien común Entonces todos debemos poder participar De alguna forma Eso es lo que todavía no sucede Y me parece que los vecinos Tienen que preocuparse por eso Y para poder opinar Las modificaciones que se plantean al código Son muy importantes Porque hacen a toda la ciudad Y lo que harían es como En principio, para decirlo rápido Estensificar O sea, poder construir más En cada parcela Claro Esa cuestión Que si bien puede seducir A muchos Desde el punto de vista De que su propiedad Podría valer más En realidad El problema termina siendo Como expulsivo De muchos sectores De la comunidad Sobre todo Más lugares de salud Para poder atender A esa nueva población Con la cual Pretenden ellos Que crezcan Por consiguiente Esos equipamientos De salud De educación Van a tender a ser ¿Qué? Privados Con lo cual Termina Digamos Condicionando aún más La relación Para con la sociedad Y Manuel ¿Por qué no se Las 350.000 inmuebles Que hay hoy Ociosos Que no se alquilan Ni se venden No se ponen al mercado Y evitamos mayor Crecimiento inmobiliario Que perjudica más La cantidad de Esmoque Se va a generar La cantidad de gastos De energía De ese evento La destrucción De más espacio verde O del poco El pulmón de manzana Por ejemplo Que vos también lo referís Esto deja de existir Porque Esto permitiría Construir edificios En cualquier barrio A cualquier altura ¿Qué dimensión tiene? Construir edificios En pasaje Como me ha llegado A decir una vecina Para decirlo rápido Donde hay ahora Dos pisos Se van a poder hacer tres Donde se podían hacer tres Ahora se van a poder hacer cinco Donde se hacían cinco Se van a poder hacer siete Donde se podían hacer ocho Se van a poder hacer trece Claro Es decir Lo que aumenta Es la capacidad De construir Vos podés construir Más en cada parcela Eso Para los barrios Es absolutamente Destructivo Y por consiguiente Va a hacer que mucha gente Migre de su barrio Esto en forma progresiva Desde ya que no va a pasar De un día para otro Pero Se supone que el código Tiene que proteger a la gente No proteger a los inversionistas Entonces esta cuestión De proteger a la gente Quiere decir que Por ejemplo Lo que tiene que haber Es mayores condiciones De vida Mejores condiciones De vida Mejores condiciones De cómo habitar Y acá no va a pasar eso Porque al aumentarse Las alturas Va a haber más sombras Va a haber menos preocupación Acerca del asoleamiento Inclusive más El propio código De edificación Habla de que Los locales De primera Los dormitorios Deben tener Iluminación Pero no sol Eso Digamos Hay una vieja expresión Española No sé O no sé De qué origen Será realmente Pero dice Que donde entra el sol No entra la enfermedad Claro Digo Para tener una idea De qué tan lejos Se va a estar De una situación De salubridad Razonable Manuel Y los tiempos En el debate Parlamentario ¿Cómo son? Porque sabemos Que se está discutiendo A través de las comunas Consejos consultivos El gobierno está sacando Algún tipo de encuesta En papel Está haciendo reuniones Con los vecinos Pero esto ¿Cómo son los tiempos Legislativos? Y esto Desde el punto de vista Digamos Como se hizo En otra oportunidad En el año 2000 Sí El ejecutivo Antes de mandarlo A la legislatura Llamó a audiencia pública Por decreto Del entonces Jefe de gobierno Que era de la Rúa Y llamó A audiencia pública Y se hizo Una audiencia pública Donde participaron Muchas organizaciones Sí Porque los vecinos En ese momento Estaban mucho menos Enterados que ahora Si ahora están poco Enterados en esta época Menos todavía Sí Y después Se hicieron Me parece Alguna reforma Pero que fue muy poca Se mandó la legislatura Y en la legislatura Hubo un proceso Como de dos años Hasta que saliera Sí Algo así Un poco Un poco menos de dos años Pero allá Ahí más o menos cerca Para que saliera Una reforma parcial Esta reforma Es un poco más profunda De cualquier modo Sigue siendo De base de cachatores La misma Sigue siendo Digamos La misma El mismo código Claro La misma idea Que vos tenés Que seguir ampliando El área central Que el área central Va a seguir Desequilibrando El área metropolitana Que las condiciones De habitabilidad Son peores que antes Que no importa Cuál es el problema Con el transporte Porque el transporte No está observado Inclusive Hay una presunción De comercializar Todas las avenidas ¿Esto qué sería? Y en forma toda continua Porque aumentan La intensidad De ocupación Sobre las avenidas Todas las avenidas O sea Edificios Edificios En todas las avenidas De Buenos Aires Exactamente Formando Digamos Presintos Entre las avenidas Van a formar Presintos ¿Qué quiere decir Eso de presintos? Y es eso Digamos Vas a tener Avenida contra avenida Y contra otra avenida Y otra avenida Formar un cuadrado Claro Ese cuadrado Va a ser mayor altura Que la parte interna De ese cuadrado Ponerle que el cuadrado Va a tener No sé 6x6 manzanas Entonces serían Mucho más altos Los bordes De esos 6x6 manzanas Que el interior De esas manzanas Estamos en una situación Que es el negocio inmobiliario Y vos crees ¿Quién es el gran impulsor De esto? O sea Vos decís Que esto es una línea De continuidad Con el último intendente O el intendente más conocido De la última dictadura militar En la Argentina Esta línea De continuidad Que pese a 35 años De democracia No se cambia Esa matriz Pensando la ciudad Una matriz productiva Porque me imagino Que lo que están buscando Es generar más inversión Generar ocupación A través de la mano de obra Claro Pero genera más desequilibrio Con el área metropolitana La preocupación Que tiene que haber Bueno, nosotros vivimos En una gran ciudad No es la ciudad de Buenos Aires Con 3 millones de habitantes Es la ciudad Que tiene 13 millones Entonces acá El problema que hay Los costos de infraestructura Las dificultades Que tiene mucha gente Para desplazarse La falta de empleo En muchos lugares Tiene que ver Con que hay lugares Que tienen muy baja densidad O sea Y a lo mejor Pocas casas En una manzana Bueno Eso es lo que No debería suceder Y habría que preocuparse Por lo que se llama El gran Buenos Aires Pero no por densificar Aún más A la ciudad de Buenos Aires Porque la ciudad de Buenos Aires Ya tiene una densidad Muy alta Y ellos quieren justificar Como sostenible El aumentar la densidad En realidad Es una densidad Increíble Porque hay manzanas Que van a tener Más de 4.000 habitantes Por hectárea Neta Eso es una barbaridad Y hace que Va a ser más disfuncional La ciudad Va a haber más problemas De congestionamiento En el área central O sea Hay un montón de efectos Que se va a tener Y que va a generar Más costos En el área central Hoy Hay inversiones enormes Que se van a hacer En la ciudad Que van a correr Por parte de Nación O sea Por parte de todo el país Para que pueda funcionar En el área central De la ciudad de Buenos Aires Cuando van a hacer Vida telefónica Manuel Ludueña Asesor del Bloque de Bien Común Hablando de la reforma urbanística Y de edilicia En la ciudad de Buenos Aires En breve vamos con Gustavo Vera Que ya después De una breve interrupción De una breve interrupción Gracias por ver el video